Cuando la naturaleza desata su poder, los resultados pueden ser abrumadores. Las islas del Océano Índico han sido testigos de esta cruda realidad a medida que la tormenta tropical Belal reescribe su historia con viento y agua. La tormenta tropical Belal ha descargado su furia sobre Mauricio y la isla francesa de Reunión, llevando inundaciones y lluvias torrenciales a estas joyas del Océano Índico el 15 de enero de 2024. El ciclón Belal, con su poderosa presencia, ha causado una defunción en cada una de las islas. Las calles se han convertido en ríos con autos sumergidos y escombros arrastrados por el agua. La infraestructura ha sufrido daños severos, las oficinas gubernamentales y negocios cerraron y el Aeropuerto Internacional de Mauricio se vio obligado a suspender operaciones hasta nuevo aviso. El acercamiento del ciclón Belal, cargado de energía y humedad, fue la chispa que encendió esta situación. Su trayectoria directa hacia las islas creó condiciones propicias para las devastadoras lluvias y vientos. El walterènido gubernamentales y encendió que la cabilla qu месяcin Noticia ¡Chant Brasilamos! ¡Chant Brasilamos! ¡Chant Brasilamos! ¡Chant Brasilamos! ¡Chant Dominicano! ¡Chantlectricos al Estados Unidos! ¡Un patrón! ¡ Madame! ¡Madame! ¡Waí! ¡Ahora casa, ma svenitten! ¡Ahora casa! ¡ невito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! economía local. Aunque las cifras exactas están siendo evaluadas, es evidente que las pérdidas económicas serán significativas, dados los daños a infraestructura, vehículos y propiedades, así como el cierre temporal del aeropuerto internacional. La región del Océano Índico es conocida por sus encuentros con ciclones y tormentas. En años anteriores, eventos similares han causado estragos en otras islas y costas cercanas, como el ciclón que impactó en la India en diciembre de 2023 y la tormenta en Mozambique en marzo del mismo año. ¿Están las islas del Océano Índico lo suficientemente preparadas para enfrentar la creciente intensidad de los ciclones tropicales? Circula en redes sociales un impresionante video, aún sin confirmar, que muestra un fenómeno aparentemente relacionado con la tormenta. Rayos supereléctricos que caen continuamente sobre el océano, un espectáculo tan hermoso como aterrador. Mientras Mauricio y Reunión comienzan a recuperarse del paso devastador de Belal, queda en el aire la necesidad de una evaluación exhaustiva de la preparación ante desastres naturales y las políticas de adaptación al cambio climático. Antes de despedirnos, agradecemos el apoyo de Anabella Salinas, quien desde ayer es miembro del canal y con su aportación nos ayuda a seguir trabajando en traerles esta información. Este es un tema que genera muchas opiniones. ¿Cuál es la tuya? Por favor deja tu comentario. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.